En el año 480 a.C., 300 espartanos se prepararon para morir en el paso montañoso de las termópilas. Sabían lo que les esperaba. Oleadas de soldados e infantería enemigos decididos a seguir su camino a cualquier precio. Hombres de tierras tan lejanas como la India, Egipto e Irán que habían sido reunidos en este lugar por el rey de Persia, el hombre más poderoso del mundo. Los espartanos y un grupo de aliados dirigidos por el rey Leónidas murieron, no obstante, en una demostración de gran coraje y destreza militar. Sacrificaron sus vidas para salvar a Grecia de la ambición de un tirano extranjero, si bien su muerte no significó en absoluto que hubiesen ganado. Todavía habría de desencadenarse una de las batallas más famosas de la historia, que acabó resolviéndose en el estrecho de Salamina y en las tierras bañadas en sangre de Platea. ¡Mira! ¡Gracias! LAS GUERRAS DE ESPARTA Durante siglos Grecia estuvo eclipsada por los grandes imperios situados al sur y al este. Pero hacia el año 700 a.C. Grecia emergió como una civilización avanzada y próspera. Sus habitantes poseían una mitología rica y compleja en la que se incluyen las narraciones épicas del poeta Homero. Habían adoptado el alfabeto fenicio y se habían colocado a la cabeza de una extensa red comercial que se extendía por el Mediterráneo. Además, habían comenzado a establecer colonias y asentamientos al otro lado del mar. La civilización griega no sólo se desarrollaba en el continente, sino en las islas del Egeo, a lo largo de la costa occidental de Asia Menor. Región conocida como Jonia y en tierras tan lejanas como Italia y Sicilia. A pesar de tener una lengua común, una mitología común y muchas costumbres comunes que los diferenciaban de los denominados bárbaros, los griegos se enfrentaban continuamente entre sí. Un griego debía lealtad ante todo a su polis, la ciudad-estado que administraba la política en el mundo griego. Los griegos luchaban casi siempre por el control de las tierras de cultivo, un producto escaso debido al clima y a la geografía de Grecia. Pero a pesar de las divisiones internas, la civilización griega produjo algunos de los mayores arquitectos, artistas, dramaturgos y filósofos. Y también fue la cuna de un hombre que se convertiría en el padre de la historia. Heródoto. Heródoto era un aristócrata griego de la ciudad de Alicarnaso situada en la costa de Asia Menor. Se le conoce como el padre de la historia porque, además de formar parte de un grupo de geógrafos y etnógrafos que escribieron en el siglo V, Heródoto fue el primero que escribió una cronología detallada de la guerra en la que describía lo que sucedía y por qué sucedía. Heródoto procedía de la ciudad griega de Alicarnaso, una ciudad multiracial. Aunque era griega, había una amplia comunidad kária y también una importante población iraní. Heródoto vivía en un entorno multiracial y multicultural y eso influyó de manera decisiva en su forma de articular las ideas. Heródoto, el famoso padre de la historia, es el primer historiador occidental, pues fue el primer hombre que intentó contar el desarrollo de unos hechos sin estar presente. Gracias al trabajo de Heródoto podemos conocer los días de la época dorada de la antigua Grecia con todo detalle. Grecia se encontraba sola frente a la poderosa fuerza de una potencia tiránica que pretendía conquistarla, el Imperio Persa. En el siglo V a.C. el Imperio Persa era la superpotencia de Oriente Medio. Sus dominios llegaban hasta el río Indo por el este y hasta Egipto y Asia Menor por el oeste. No era una potencia con la que se pudiera jugar. Sin embargo, los persas le echarían la culpa a los griegos, en concreto a los atenienses, de la masacre que se avecinaba. En 499 a.C. las colonias griegas de Jonia se rebelaron contra la supremacía persa. Los atenienses ofrecieron su apoyo a esta revuelta condenada al fracaso y consiguieron despertar la ira de Darío el Grande, rey de Persia. Una primera fuerza invasora, dirigida por el yerno de Darío, Mardonio, acabó naufragando a causa de una violenta tormenta frente al promontorio rocoso de Atos. Pero la segunda expedición comenzó con mejor pie y llegó hasta Eubea, donde llevó a cabo una sangrienta venganza contra Eretria, otra de las ciudades que habían dado su apoyo a los rebeldes Jonios. La siguiente parada de los persas, como era sabido de todos, era Atenas. Y la ciudad conocía perfectamente el destino que le esperaba si su ejército caía derrotado. Las tropas persas desembarcaron en el Ática, cerca de Maratón, y fueron recibidas por el ejército hoplita de Atenas y por sus aliados de platea. Confiando en su resolución y en la fuerza bruta de la infantería hoplita, los griegos cargaron contra las filas persas en una llanura de kilómetro y medio de extensión. Al abalanzarse contra la infantería enemiga, los griegos evitaron estar expuestos durante demasiado tiempo a las flechas de los arqueros persas. Se desencadenó entonces una feroz batalla. El centro de la formación griega no daba más de sí, pero los flancos presionaron hasta conseguir rodear al centro persa. La consecuente carnicería acabó por derrotar al ejército persa. La ventaja decisiva de los atenienses residía en su infantería, los hoplitas, tanto en su equipamiento como en su formación. Los hoplitas eran soldados de infantería pesada. Normalmente eran pequeños agricultores que eran convocados a filas para luchar por sus polis. Se trataba de un tipo de soldado muy frecuente en todas las ciudades-estado de Grecia que iba protegido por un gran escudo de madera y bronce, por un casco de bronce, coraza y grebas. Su principal arma era la lanza con punta de bronce y de casi un metro de largo. Sólo el hoplita era lento y vulnerable. Pero en la apretada formación de la falange se convertía en parte de un sólido muro de bronce defendido por las puntas de las lanzas. Los persas, en cambio, iban malamente protegidos con túnicas de malla y escudos de mimbre y sus armas eran el arco, la lanza corta y la espada. En la lucha cuerpo a cuerpo toda la ventaja la tenía la falange griega. La guerra griega es la guerra de la ciudad-estado en la que los que luchan son relativamente privilegiados mientras que los persas tienen un ejército para defender el imperio. Una vez que los atenienses empezaron a entenderse con los persas empujarlos hacia el mar fue una maniobra relativamente simple. En realidad, la batalla, una vez que los atenienses decidieron entrar en ella fue corta, violenta, sangrienta, feroz y sobre todo rápida. Más de 6.000 persas murieron en la llanura de Maratón mientras que los atenienses solo sufrieron 192 bajas. Azaña que inmortalizaron los artistas de una generación posterior en los frisos del Partenón. Atenas quedaba a salvo, por el momento. En 486 a.C. Darío el Grande murió mientras preparaba la tercera gran expedición contra los griegos. Aunque los griegos pudieron suspirar de alivio ante la muerte de su torturador lo que les esperaba era algo peor. El sucesor de Darío en el trono de Persia fue su hijo, Jerjes I. Jerjes no se precipitó en tomar una decisión sobre el destino de Grecia. Escuchó a sus consejeros, entre ellos el ambicioso Mardonio que había encabezado la desastrosa expedición a Grecia en 492 a.C. Pero finalmente el deseo de emular las conquistas de sus predecesores y de vengar las derrotas de su padre prevaleció. Los preparativos para la invasión duraron tres años y fueron una muestra del poder y la riqueza del imperio persa. El ejército y la flota reunidos, si nos fiamos de las palabras de Heródoto eran algo inimaginable. Se habían reclutado tropas de las cuatro esquinas del imperio persa y de las tierras que quedaban en su interior. Había contingentes de la India, Bactriana, Partia, Media, Asiria, Arabia, Egipto, Frigia y otra decena de países y cada destacamento estaba formado en el esplendor marcial de su tierra. Sumadas a las tripulaciones de los 3.000 barcos de la flota, Heródoto describe que la fuerza invasora sumaba más de dos millones de hombres. La cifra de soldados persas que da Heródoto es totalmente inconcebible. No cabe la menor duda. Un ejército de cientos de miles de soldados se puede concebir, pero a un ejército de millones suena demasiado raro. En mi opinión, Heródoto tenía en mente ciertos aspectos que le hicieron exagerar el tamaño del ejército persa. En primer lugar, hay una imitación consciente de Homero en el hecho de que Heródoto no solo dice el tamaño del ejército, sino que da un repaso a la gente que lo formaba, contingente por contingente. Narra de qué parte del imperio procedían, qué tipo de armadura llevaban, cómo eran, quiénes eran sus jefes. La otra razón es que cuanto mayor fuese el ejército, mayor la amenaza para los griegos. Y más sorprendente la victoria cuando ésta tiene lugar al fin. Los preparativos logísticos eran igual de sorprendentes. Se diseñó un canal en el monte Athos para que los persas pudieran evitar la traicionera costa que había destruido la expedición de Mardonio. Se establecieron centros de abastecimiento en la ruta planificada por el ejército hasta Macedonia y se construyeron puentes sobre los ríos principales. Para atravesar el El Esponto, se crearon dos puentes de barcas. En la primavera de 480 a.C., el monstruoso ejército comenzó su avance desde Sardes. Evidentemente, las noticias de este movimiento aterrorizaron a las ciudades-estado de Grecia. Estaba claro que lo que se pretendía era conquistar Grecia y no solo castigar a Atenas. Muchos griegos estaban pactando tratos con el invasor. Particularmente, los de Tesalia y Beocia. Las regiones más próximas al invasor. Igual habían hecho otras ciudades como Argos, alentada por su rivalidad con la vecina Esparta. Bajo el liderazgo de los espartanos, un papel que les devolvió el poder militar, representantes de toda Grecia se reunieron en el Istmo de Corinto. Era obvio que solo la acción militar combinada tenía alguna posibilidad de éxito. De esta forma, en Corinto, en la retórica de la Alianza, todos los griegos que preferían la libertad a la esclavitud bajo un tirano extranjero, dejaron a un lado sus diferencias y formaron la Liga Helénica. La constitución de la Liga Helénica era algo nuevo para los griegos, pero es discutible que antes del año 481 tuviesen un concepto de sí mismos como nación y no como un grupo de estados distintos. La Liga Helénica es algo inusual porque los griegos comienzan a pensar en los elementos que los unen. Que en Grecia llegasen a un acuerdo estados como Atenas y Egina o Atenas y Corinto era algo tremendamente difícil, pues eran enemigos acérrimos. Sin embargo, con el fin de defender Grecia, olvidaron sus diferencias y se unieron a la Liga Helénica. El plan inicial de Grecia era obstruir el paso en Terme en respuesta a la amenaza de Tesalia de unirse a Persia a menos que la defendieran. Sin embargo, enseguida descubrieron que el paso era un lugar difícil de defender. Entonces se formó una línea de defensa en el paso de las Termópilas. La flota griega se trasladaría al cabo Artemisio para asegurarse de que esa posición no era superada por mar. Entretanto, las tropas persas iban avanzando a buen ritmo por tierra y mar y aceptaron las súplicas del rey Alejandro de Macedonia y después las de los Tesalios, abandonados. El primer choque entre los griegos y los persas se produjo frente a Esquiatos. Tres barcos de reconocimiento griegos fueron capturados por los escuadrones de la avanzadilla persa. No obstante, unos días después, una catástrofe afectó a los persas. Con la flota anclada frente al cabo Sepias, una terrible tormenta cayó sobre el invasor. Se perdieron 400 barcos y mil soldados murieron ahogados. La flota griega de Artemisio recibió con júbilo la noticia y le dio gracias a Poseidón, el dios del mar, por ayudarlos en una batalla que estaba perdida. Hay un pasaje en el que Jerjes es aconsejado sobre la mejor manera de llevar su campaña contra los griegos y según Heródoto, un consejero le dijo que los persas tenían dos grandes enemigos, la tierra y el mar. La tierra en lo referente al aprovisionamiento, porque había que mover a todo un ejército y encontrar suministros. Y el mar, porque en él tenían a un gran enemigo, el tiempo, pues existía la posibilidad de que las tormentas afectasen a la flota. Aunque en teoría el jefe de la flota griega era el espartano Euryavides, ésta estaba bajo el control del contingente y del comandante ateniense, Temístocles. Con 270 barcos, los griegos eran capaces de enfrentarse a un número de soldados tres veces superior. Mientras los griegos debatían qué acción iniciar, los almirantes persas iniciaron un plan para atrapar y destruir a los griegos. Un escuadrón de 200 barcos rodeó silencioso Esquiatos y la isla de Ubea y se dirigió al estrecho de Uripos. Su objetivo era cortar la comunicación entre el ejército griego de las Termópilas y la flota griega de Artemisio, comprometiendo seriamente la posición de ambos. Pero el tiempo intervino una vez más a favor de los griegos y dos días después de su partida, el escuadrón quedó reducido a añicos debido a las tormentas desatadas en la depresión de Ubea. En Artemisio, tras tres días de intensas escaramuzas, los griegos consiguieron con su esfuerzo sacar ventaja de los movimientos malamente coordinados de la flota persa dañada por las tormentas. Sin embargo, tras sufrir algunas pérdidas importantes, al tercer día, los comandantes griegos planearon la retirada a Salamina. Los planes se convirtieron en acción apresurada tan pronto como recibieron las terribles noticias de las Termópilas. El paso de las Termópilas había sido una posición óptima para los griegos. La habían utilizado antes y la iban a utilizar de nuevo para defender a Grecia de los invasores. El estrecho, que se extendía de este a oeste entre Tesalia y Lócride, se situaba entre la abrupta cara de los acantilados de Traquis al sur y el Golfo Maliano al norte. En el verano de 480 a.C., 5.000 hoplitas dirigidos por el rey Leónidas y 300 espartanos llegaron aquí para frenar a los persas y reconstruyeron antiguas fortificaciones como el Muro Fociano para defenderse. Estas tropas formaban parte de una avanzadilla encargada de ganar tiempo para que Grecia pudiese movilizar al resto de sus fuerzas. A comienzos de septiembre los persas llegaron a las Termópilas y acamparon en la ribera del río Melas cerca de Traquis. Los miembros de la avanzadilla le comunicaron a Xerxes que una pequeña tropa de griegos estaba colocándose para defender el estrecho y que los espartanos la guiaban. Xerxes había escuchado historias del coraje y profesionalismo de estos hombres y no podía creer que una fuerza tan pequeña fuese capaz de oponerle resistencia. Xerxes sabía muchas cosas de los espartanos. En la corte persa había frecuentemente exiliados griegos normalmente gente destacada que se había puesto del lado de los persas y que veía en ellos la manera de recuperar el poder en su tierra. Su conocimiento de los espartanos era bastante exacto porque Demaratos un rey espartano había huido a Persia tras ser depuesto en busca de refugio y con el fin de hacer fortuna en la corte de Xerxes. Heródoto escribe que Demaratos era consejero de Xerxes y que de hecho lo acompañó en la expedición. En varios pasajes Xerxes acude a Demaratos en busca de información. La descripción favorece a los espartanos porque según Heródoto Xerxes preguntó ¿es cierto que los espartanos son tan valientes? ¿es cierto que son invencibles en la guerra? Y como Demaratos era espartano le responde sí. Quizá las historias que hayas escuchado sean exageradas pero los espartanos son sin duda los mejores guerreros respetan las leyes y no temen a ningún enemigo. El rey persa esperó cuatro días y todas las mañanas se despertaba esperando escuchar que los griegos habían huido. al quinto día cargado de ira le ordenó a la infantería que avanzase por el estrecho. Entonces tuvo lugar una masacre. En los estrechos con fines del paso los persas se vieron forzados a asaltar el frente de la formación griega. Los soplitas provistos de largas lanzas y armadura pesada causaron numerosas bajas entre los invasores. Los espartanos establecieron un ejemplo a seguir por el resto de griegos al matar a cientos de enemigos con total eficiencia. Los griegos combatían por relevos. Tras pasar un tiempo en la línea del frente se retiraban por detrás del muro fociano para descansar y recuperar las fuerzas. Jerjes envió refuerzos haciendo que los soldados se amontonasen más en el reducido espacio del estrecho. Esto solo contribuyó a que el asalto degenerase en caos. Durante dos días continuó la matanza hasta que al cabo del segundo día un lugareño llamado Esfialtes pidió una audiencia con Jerjes. Esperando ser recompensado le confesó al rey persa que había una ruta a través de la cordillera del Pindo que les permitiría caer sobre la posición griega. Esa noche Esfialtes guió a los inmortales por la ruta. Leónidas también conocía el paso de las montañas y había apostado a mil hombres de focea en la ruta para defenderla. Sin embargo estos hombres sorprendidos por la repentina aparición de un enorme ejército de persas fueron fácilmente apartados. Los vigías griegos corrieron al amanecer con la noticia de que una enorme tropa enemiga estaba bajando de las montañas para sorprenderlos por detrás. Leónidas sabía exactamente lo que se avecinaba y lo que aquello significaba. Un espartano jamás abandonaría su posición por miedo a la muerte pero no podía pedirle lo mismo a sus aliados griegos y les ordenó que regresasen a casa antes de que los persas bloquearan su única vía de escape. Quizá Leónidas también se dejó llevar por un oráculo que le habían revelado en casa y que decían que en la guerra con Persia o bien moría un rey de Esparta o toda Esparta caería. Leónidas y los 300 espartanos se quedaron acompañados por los tebanos y por lo que quedaba de los 700 opritas de Tespia que se negaron a marcharse. El primer asalto comenzó antes de que los inmortales alcanzasen la posición griega. Con tan pocos hombres los griegos tenían dificultades para mantener la formación y Leónidas fue de los primeros en caer. Dos hermanos de Jerjes murieron también en el feroz combate. Cuando los inmortales persas llegaron por detrás del frente griego sus tropas cada vez más reducidas se retiraron en agrupación cerrada hacia una pequeña colina. El último espartano cayó bajo una lluvia de flechas persas. Pero los persas también habían tenido que pagar su parte por utilizar el paso de las termópilas. Jerjes dio rienda suelta a su ira decapitando a Leónidas y plantando su cabeza en una estaca. No cabe duda de que hubo numerosas bajas persas en el paso de las termópilas. En los varios intentos para superar el paso mediante el ataque frontal tuvieron que sufrir mucho debido al reducido espacio en el que se enfrentaban a la infantería pesada griega. Y si algo aprendieron los persas de las guerras es que en los enfrentamientos cuerpo a cuerpo nueve de cada diez veces su infantería perdía frente a la infantería griega. La resistencia de los espartanos en las termópilas es sin duda mucho más importante por lo que representa que por lo que realmente logró. Aquel hecho se convirtió en sinónimo del heroísmo griego cuando todos los elementos estaban en contra. Sin duda los griegos esperaban que la obstrucción del progreso persa hubiese durado. Los griegos no esperaban que los persas encontrasen un camino alrededor del desfiladero de las termópilas. Por lo tanto en cierto sentido la pérdida de estos valientes guerreros su sacrificio representó un fracaso porque aunque hubiesen mantenido a los persas alejados durante una semana y no mucho más la máquina persa continuaba su avance. Al retirarse de Artemisio el centro de Grecia quedaba expuesto a la invasión persa. Jerjes se adentró sin oposición en Beocia y luego en el Ática. Aquel era el país de los atenienses cabecillas de la resistencia griega y principales alborotadores y toda la región quedó devastada. La población huyó a los puertos de Atenas y desde allí fue evacuada por la flota a Salamina Egina y Trecén. A finales de septiembre las tropas persas entraron en Atenas. La resistencia de unos cuantos defensores acérrimos que se habían encerrado en la Acrópolis fue fácilmente vencida y seguidamente la ciudad y sus templos fueron incendiados. Los peloponesios decididos a salvar sus casas trabajaron frenéticamente para fortificar el Istmo de Corinto. En Salamina el comandante de la flota Eurievides organizó una conferencia. Los comandantes peloponesos querían retirar la flota al Istmo para impedir que las defensas fuesen superadas por mar. Pero el ateniense Temístocles argumentó que en el Istmo la flota se vería forzada a luchar en mar abierto donde la superioridad numérica de los persas le daría ventaja al enemigo. Pero además Temístocles amenazó con que si se abandonaba el puesto de Salamina retiraría todo el contingente ateniense que significaba la mitad de una fuerza de 378 barcos. y Temístocles y Temístocles fue aún más allá. Envió a un criado de confianza a pedir una audiencia con Jerjes. Este hombre le dijo al rey que los griegos habían caído presa del pánico y que se estaban preparando para huir. Aquel era el tipo de información que deseaba oír Jerjes. Inmediatamente un escuadrón de barcos egipcios se separó del grupo para bloquear la vía de escape de los griegos. Cuando los comandantes griegos oyeron las noticias fue evidente que su única opción era luchar. Temístocles se había salido con la suya mediante la arenga el chantaje y el engaño. Temístocles es descrito en las fuentes como el griego con mayor capacidad de previsión de su tiempo. Una descripción interesante. Era famoso entre los griegos principalmente por su astucia, por su habilidad para manipular las situaciones. En esta ocasión desempeñó un papel fundamental al persuadir a los persas para luchar en Salamina porque hay que recordar que los persas no tenían necesidad de participar en ningún enfrentamiento naval en aquel momento. Para Temístocles era realmente importante luchar en Salamina por una serie de razones. La más importante era que los espartanos estaban convenciendo a los atenienses para que abandonasen el centro y el norte de Grecia y que se retiraran al Peloponeso porque aquella era la mejor posición para luchar contra los persas y Temístocles sabía que aquello sería un enorme desastre para Atenas. Sería el fin de Atenas como una potencia seria. Significaría abandonar las tierras atenienses a la ocupación persa y sin duda una de las primeras consecuencias de aquella postura sería que se reforzarían las facciones de Atenas que preferían hacer tratos con los persas a hacerlos con los espartanos. Así que para Temístocles era extremadamente importante luchar en la batalla de Salamina. De hecho si no hubiese luchado en aquella batalla sería difícil imaginar a dónde llegaría en la política. La flota persa atacó a la mañana siguiente deseosa de capturar y destruir a la flota griega antes de que ésta intentase escapar. Cuando los persas se precipitaban hacia el estrecho llenos de confianza fueron recibidos por las embarcaciones de tres remos griegas. Los atenienses del flanco derecho entablaron combate con los fenicios y los espartanos y otros griegos entablaron combate con los jonios por la izquierda. Cuando los escuadrones de la avanzadilla de la flota persa intentaron retirarse a la vista de la masacre se encontraron de frente con sus buques de reserva y la confusión y el desorden se apoderaron de la flota. La lucha fue feroz y el escuadrón griego de Egina cayó sobre el flanco izquierdo persa en el momento justo. Los persas lucharon con ahínco ante la mirada de su rey que los contemplaba desde el monte Otea. Finalmente abandonaron la lucha. En la ferocidad y confusión del estrecho habían perdido 200 barcos. Los griegos habían perdido unos 40. El desastre de Salamina traumatizó a Jerjes. cuando Mardonio el comandante del ejército le propuso continuar la campaña con un ejército más pequeño de tropas escogidas el rey aceptó rápidamente. La flota fue evacuada al El Esponto para vigilar los puentes y permitir que Jerjes y el grueso del ejército regresasen a Asia. Mardonio se retiró a Macedonia y Tesalia donde pasó el invierno descansando reorganizándose y preparándose para la conquista total en primavera. En primavera el primer movimiento de Mardonio fue enviar un mensajero a Atenas en un intento de romper la liga helénica. A pesar de las generosas ofertas los atenienses juraron seguir luchando hasta que los sacrilegios cometidos en su tierra por los persas fueran vengados. La guerra se retomó en el año 479 a.C. El ejército persa descendió a Lática y asoló un paisaje desértico quemando las granjas y matando a los refugiados que se encontraba. Atenas fue saqueada por segunda vez en junio. Los peloponesios continuaron mejorando sus fortificaciones en el Istmo de Corinto donde intentaban proteger sus casas antes de entrar en la contienda. Pero cuando el Ática fue incendiada junto a Platea Megara y Tespia y se hizo evidente la catástrofe que se les vendría encima si estas regiones se pasaban al bando del invasor persa se hizo necesaria una intervención de los estados del Peloponeso. Los estados del Peloponeso se sentían muy bien en el refugio que les proporcionaba la pared del Istmo y defendiendo aquel terreno porque así podían defender su territorio contra los persas. Mientras tanto los atenienses habían sufrido la conquista y el saqueo de su ciudad por los persas. Los templos habían sido quemados y toda la ciudad había quedado devastada. los atenienses lo habían perdido todo. Los atenienses amenazaron con abandonar la causa griega emigrar hacia el oeste de Grecia y fundar una nueva Atenas en Sicilia o Cerdeña si los griegos no salían a combatir y les ayudaban a reconquistar sus tierras y esa postura fue determinante. Cinco mil espartanos se dirigieron al norte guiados por Pausanias regente del hijo pequeño del rey Leónidas muerto en combate. A ellos se unieron en Eleusis los opritas atenienses y algunos contingentes de todos los puntos de Grecia. En respuesta Mardonio se retiró del Ática vía de Celea y Tanagra hacia Beocia. Había decidido luchar cerca de Tebas donde el terreno favorecía su caballería. En las proximidades de Platea a la sombra del monte Citerón los persas levantaron un gran fuerte de madera y establecieron su campamento. A finales de agosto la coalición griega apareció por las laderas del Citerón para enfrentarse a ellos. El grueso del ejército lo constituían como siempre los Oplitas. Más de 35.000 Oplitas de todos los puntos de Grecia. Pero además había por lo menos el doble de soldados de infantería ligera arqueros lanzadores de ondas y otros guerreros. Cuando los griegos aparecieron por las laderas del monte Citerón fueron atacados por la caballería persa. Varias oleadas de jinetes avanzaron para intercambiar golpes, flechas e insultos. Finalmente cesaron estos ataques cuando Masistio el comandante de la caballería persa fue derribado de su caballo y asesinado por los griegos. Corría el mes de agosto en el terreno escarpado del centro de Grecia y la necesidad de encontrar agua potable se hizo crítica. Los griegos avanzaron para tomar una nueva posición en el manantial de Gargafia donde abundaba el agua corriente. Y se colocaron en formación. 10.000 Oplitas de Esparta y los pueblos cercanos a ella se situaron a la derecha. A su lado estaban 1.500 Oplitas de Tegea, 5.000 Oplitas de Corinto, más de 7.000 Oplitas de diversas ciudades-estado del Peloponeso y finalmente en el ala izquierda los 8.000 Oplitas de Atenas bajo el mando de Aristides. Mardonio, el comandante persa había desplegado a su mejor infantería, los hombres de Persia frente a los espartanos. Los hombres de varias provincias del imperio se colocaron en el centro. Medos, Bactrianos, Indios y Escitios. En el flanco derecho, frente a los atenienses, se situaron los hombres de los estados griegos que habían desertado en pro de la causa persa. Macedonios, Tesalios y Beocios. Bajo un calor abrasador, los dos ejércitos se vigilaban mutuamente por encima del río Esopo sin atreverse ninguno a dar el primer paso. en el campo de batalla de platea, se mantuvo durante una semana una situación de equilibrio. Los persas creían que los griegos iban a ser incapaces de mantener su fuerte posición defensiva cuando las provisiones, concretamente, las de agua se viesen amenazadas. Los griegos se verían obligados a retirarse y el revés afectaría a la moral griega. El empate duró porque ambos bandos se mantuvieron firmes en la posición que ellos consideraban ventajosa tácticamente. Estaban divididos por el río Esopo y ningún bando quería avanzar sobre el río porque eso le daría ventaja al enemigo. Los persas tampoco cedían un terreno que era favorable a su caballería. Querían luchar en aquel terreno. Curiosamente, si analizamos la batalla de Platea, el tiempo corría a favor de los persas y no de los griegos. Los griegos necesitaban una victoria y no les quedaba mucho tiempo. Los persas no necesitaban una victoria. Podían dejar que los griegos se desgastasen y disponían de más tiempo. Lo que hizo cambiar la situación fue que los persas finalmente pudieron cortar las líneas de comunicación griegas y al hacerlo los griegos se hicieron vulnerables. Aquello obligó a los griegos a movilizarse y finalmente se desencadenó la batalla. Tras diez días de escaramuzas aisladas, Mardonio les ordenó a sus comandantes que preparasen a sus hombres para un asalto al amanecer. Al día siguiente la caballería persa lanzó varios ataques a gran escala sobre el frente griego. Su táctica era galopar hacia su objetivo, lanzarle flechas y jabalinas a corta distancia y retroceder para reagruparse. Pero al término de la jornada los griegos, aunque exhaustos, todavía mantenían sus posiciones. los persas no obstante habían conseguido hacerse con el manantial de Gargafia y Pausanias decidió retirarse aquella noche a una nueva posición frente a Platea donde volverían a disponer de agua. Aquella noche comenzó la retirada. Como ocurre a menudo cuando los grandes ejércitos intentan realizar una maniobra complicada durante la noche, la situación se transformó rápidamente en caos. La mayoría de los griegos avanzaron hacia Platea donde se refugiaron del acoso al que los había sometido la caballería persa durante días. Un comandante espartano, Amonfaretto, se negó a retirar a su regimiento argumentando que aquella no era la forma de actuar de un espartano. Los atenienses debieron de quedarse desconcertados pero cuando empezaba a amanecer la gravedad de la situación se hizo evidente. El ejército griego estaba fragmentado, disperso en la llanura y expuesto totalmente al peligro. Cuando se elevó el sol Pausanias dejó a Amonfaretto en evidencia marchándose sin él y sus hombres. El contingente aislado de espartanos partió enseguida para alcanzar al grupo de compañeros. Tan pronto como Mardonio vio que los griegos se habían ido lanzó a todo su ejército en su persecución. Momentos después de que el terco Amonfaretto se hubiese unido a la formación la caballería persa estaba encima de ellos. Junto a sus aliados leales los tegeos se volvieron para luchar. Los atenienses que iban en retirada quedaban ocultos a la vista debido a la configuración del terreno pero cuando recibieron la noticia de que Pausanias les pedía su ayuda inmediatamente partieron en su dirección. Al hacerlo los aliados griegos de Mardonio cayeron sobre ellos y los atenienses se encontraron luchando por su vida. Los espartanos y tegeos no podían esperar refuerzos y el grueso de la infantería persa se acercaba a su posición. Cuando se acercaron los persas formaron una barricada con sus escudos de mimbre y comenzaron a lanzarle flechas a las filas griegas. Los hoplitas comenzaron a caer a medida que la lluvia de flechas fue encontrando huecos en su armadura. Mientras seguían llegando más persas entre ellos el propio Mardonio los hoplitas continuaron en formación. Finalmente con la sanción de sus sacerdotes que habían tenido buenos augurios los espartanos y tegeos atacaron. Aislados e inferiores en número lucharon con ferocidad. El muro de escudos de mimbre se derrumbó ante su asalto y los hoplitas continuaron presionando. Por detrás había una masa de infantería persa desorganizada por su precipitación a través del esopo. Los griegos estaban acostumbrados a luchar con hombres que iban protegidos por armaduras semejantes a las suyas y descubrieron que los persas escasamente protegidos eran una presa fácil. A los persas no les faltaba coraje pero frente a la disciplina de los espartanos y sus aliados eran totalmente inferiores. Mardonio rodeado por una guardia personal de mil hombres acabó cayendo cuando sus hombres comenzaron a morir a su alrededor. Al morir Mardonio y aumentar vertiginosamente las bajas a manos de los espartanos la infantería persa perdió el espíritu de lucha. Se volvió en masa y huyó en dirección al fuerte de madera. Cuando llegaron los atenienses y los refuerzos de platea los griegos consiguieron atravesar los muros de madera. Todos los que estaban en su interior murieron. Tras la batalla de platea los únicos persas que quedaban en Grecia buscaban desesperadamente la manera de escapar. Grecia había sido salvada. Más o menos en el mismo momento los marineros griegos entablaron otro combate en Mícala. La táctica oprita les dio otra victoria decisiva. Grecia no sólo estaba a salvo sino que había contraatacado. Al año siguiente las ciudades-estado de Grecia formaron la Liga de Delos una alianza militar diseñada para vengarse del imperio persa por las atrocidades y destrucción que había causado. Los griegos aumentaron sus riquezas gracias a su triunfo y una nueva Atenas emergió de las cenizas de la antigua. Antes del final de siglo los griegos cayeron en brutales guerras intestinas. Pero al haber escapado a las ambiciones tiránicas del rey de Persia las ciudades-estado habían sobrevivido para crear algo más que la leyenda militar de las termópilas. Las consecuencias de las victorias griegas en 480-479 el rechazo de los persas tuvieron un gran alcance. La Atenas del siglo V es la que nos aporta el ideal de democracia. Fue la Atenas del siglo V la que desarrolló la forma el desarrollo y muchos de los fundamentos del pensamiento filosófico. Los atenienses utilizaron las guerras médicas como un trampolín para fundar su propio imperio. La máxima preocupación tras las guerras médicas era defenderse contra un segundo ataque porque en aquel momento los griegos no pensaban que hubiesen derrotado por completo a los persas. No se imaginaban que no volverían. La actitud de defensa los llevó a crear el imperio ateniense del siglo V a crear la Atenas que conocemos hoy en día. Es difícil no imaginar que si Persia hubiese derrotado a los griegos se habría perdido un elemento vital de aquella parte del mundo. Si los griegos no hubiesen ganado la noción de la lucha por la libertad o el lema libertad o muerte no se habría transmitido con tanta fuerza porque la lucha por la libertad habría fracasado y entonces viviríamos en un mundo con un conjunto de valores muy distinto. ¡Gracias!